El consumo de vitaminas es muy importante para nuestro organismo, la mayoría de ellas presentes en nuestra alimentación, claro siempre que sea saludable. ¿Qué beneficios tiene la vitamina D cuando se consume por nuestro organismo, en especial cuando es consumida por los niños? Es lo que queremos conversar hoy día y para eso ya tenemos esta cápsula informativa junto a Giselle Muñoz. El consumo de vitamina D es fundamental para nuestros niños. ¿Qué hace la vitamina D? Nos ayuda a la absorción de calcio, sobre todo para la formación de huesos, para el funcionamiento correcto de nuestros músculos. Es fundamental, sobre todo si nuestros niños hacen ejercicio, para que tengan un buen rendimiento, para su crecimiento. Es muy importante que mantengamos un adecuado consumo de vitamina D. Ahora, es muy relevante también que nosotros podamos pesquisar las deficiencias también de vitamina D, que muchas veces también se pueden hacer a través de exámenes, puesto que para la formación de huesos, formación de masa muscular, también del sistema nervioso central, la vitamina D acá es fundamental. También nosotros pudiésemos consumir a través de suplementos, la vitamina D, a través de alimentos y también de la exposición al sol. La exposición al sol es importante poder realizarla, pero no de una forma tan invasiva. Si uno camina, por ejemplo, en la calle o en los recreos, en cuanto a nuestros niños, también cuando nos exponemos a la radiación solar, vamos a tener una adecuada absorción de vitamina D. Pero también es importante el equilibrio, porque claramente en exceso podría perjudicar la salud de nuestra piel. Por otro lado, hay algunos alimentos que efectivamente se caracterizan por ser ricos en vitamina D, como algunos cereales fortificados, el huevo, el salmón y el atún se caracterizan por ser ricos en vitamina D. Y es importante que siempre podamos evaluar también nuestro requerimiento nutricional en vitamina D y hasta cuánto nosotros debiésemos muchas veces suplementar lo que eso es a través de exámenes de sangre para poder ver si es que se requiere algún tipo de suplemento. Es importante para que así evitemos la prevalencia de osteoporosis que uno pudiese llegar a tener a largo plazo. La vitamina D es fundamental y además del acompañamiento de alimentos ricos en calcio como lácteos en general, con eso vamos a tener un equilibrio y vamos a ayudar a que nuestros niños puedan crecer de una forma saludable y sana.